Buenos días, Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana del 3 de octubre del 2020. Conozcamos al autor. El título del poemario es Poesía desencantada de Will Mendes. Will Mendes, arquitecto de profesión, graduado con honores en la Universidad Nacional de El Salvador. Máster en arquitectura por la Universidad de Barcelona. Reside en la ciudad de Panamá desde el 2011 y ha participado en concursos de poesía en Madrid, España, donde ha sido finalista y ha obtenido menciones honoríficas. Publicado en más de 10 libros compilatorios de poesía, entre los cuales Poemas, pretensión, el conflicto, tiempo de ti, cuando clama mi nombre. Pertenece a grupos literarios como Siembra de Lectores y el Poetric Club. Su libro de poesía desencantada lo presentará en el cuarto encuentro de literatura hispanoamericana en París. Este libro, Poesía desencantada, fue editado en Granada, España, en un poemario con atractivas metáforas. Temas como el amor, la muerte, la guerra, la realidad en ocasiones aterradoras, la alegría, la tristeza, las carencias y el desencanto. No me gusta interpretar un poema, sino sentirlo, porque la poesía se vive, convoca emociones. Como tenemos al poeta cerca, ahora lo escucharemos en viva voz referirse a su poemario Poesías desencantadas. Cuando yo lo planteo, es que el desencanto es un objeto donde nosotros hacemos comparaciones. Y, por ejemplo, podríamos comparar los objetos que son similares, los que son diferentes, y del resultado solo obtendríamos cualidades enmarcadas dentro de esas diferencias o similitudes, pero que carecerían de un valor emotivo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una comparación de una identidad, de un objeto, o de dos ideas que son completamente opuestas, podríamos, ya sea en un periodo distinto, podemos tener un poquito más de valores sentimentales con los cuales trabajar. Entonces tenemos ideas que son lo tangible versus lo imaginario, lo ideal versus lo real. Y si de esta operación resulta algo, un valor positivo, entonces el ser humano tiende a engrandecer, a sentirse alegre, a alabar y a exaltar. Pero en cambio, si el resultado de todo esto es negativo, nosotros nos sentimos tristes y se genera el desencanto. Y entonces es esta última parte la que trata el libro. Hay un mundo que se plantea, y ya sea lo podemos ver en redes sociales, en medios de comunicación, a nivel de ciertos colectivos, inclusive a nivel de política, que lo que busca a veces es como apartar, o distraer el ojo de las personas, de las situaciones sociales, del día a día. Y a veces estas situaciones nos parecen lejanas a nosotros mismos, pero en realidad si nos detenemos a contemplar un poquito más, si nos damos cuenta de que no estamos tan lejos ni tan aislados como pareciera. Y puesto que la poesía siempre trata de mostrar como el lado más humano de todo, es ese sueño que necesitamos alcanzar, es esa pasajulada, es ese amor que nos ha dejado, es un sentimiento del que queremos desprendernos. Entonces, poesía desencantada no es tampoco algo contrario a todo esto, sino más bien es un complemento que no nos viene a decir tengo hambre y estoy comiendo, sino que nos viene a explicar las razones de por qué no puedo saciar esa hambre, de por qué no puedo saciar la sed. Y entonces en ese sentido, para mí poesía desencantada es razones más que explicaciones sobre la vida. Bueno jóvenes, esta es la recomendación de Rosmarie Tapia para la semana del 3 de octubre. Poesía desencantada de Williams Mendes. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Y si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. Cuida a tus adultos mayores. Un abrazo.